A esta hora es noticia en la Guajira, un triple homicidio ocurrido en un sector conocido como la invasión, esto en zona rural del municipio de Albania. Según las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de tres hombres de 22, 25 y 56 años de edad. La policía y la fiscalía ya iniciaron con las investigaciones, sin embargo, los investigadores de la CIGIN han manifestado que principalmente uno, una de las víctimas tenía anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y además por tráfico de estupefacientes.